Mis queridos niños y niñas, la postura de esta semana a mí me parece muy divertida, sobre todo el nombre. Se llama el tornillo, como por ejemplo... Ah, pensad que se iban a dar un besito de tornillo, ¿no? Se han dado caricias, qué monos que son. Bueno, pues la chica se tiene que tumbar, ¿vale? y pone las piernas de lateral. El chico se pone a su lado y la penetra. Esto puede ser o vaginalmente o analmente, ¿vale? Esta postura es ideal, sobre todo, para las chicas que tienen problemas para llegar al orgasmo, ¿vale? Porque al estar las piernas cerraditas, se permite que los labios estén también muy presionados y van a alcanzar el orgasmo muy fácilmente y van a alcanzar el placer de una manera espectacular. Así que practicarla, que es la única forma de llegar a la perfección. Dulces y platenteros sueños.